¡Suscríbete al canal! También hablar sobre el tema, un poco de lo que se ha hecho en Cotacachi, en el distrito sobre el tema de drogas y más información. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Vamos por partes. Hay comunidades en el sector rural de Cotacachi que los jóvenes han tenido problemas con el tema del consumo de drogas y, claro, eso termina afectando también a las instituciones educativas donde acceden a la educación. ¿Cómo se está trabajando y qué se está haciendo con este tema tan particular y una problemática que preocupa a los padres de familia? Así es. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Sí, el Ministerio de Educación, a través de un levantamiento de información que se realizó en el 2016, pues vio esta problemática como sumamente complicada y también ha tomado algunas decisiones con la finalidad de contrarrestar esta problemática social. En ese sentido es que en el 2016, en el mes de noviembre, se realiza el lanzamiento de una campaña denominada Misión Educación Cero Drogas. En este sentido, pues, esta campaña se lo realizó a nivel de todas las instituciones educativas. Obviamente también viene acompañado de algunos planes que se están realizando actualmente en las instituciones educativas, tales como la inserción de un profesional, psicólogo educativo o a su vez un trabajador social, quien va a tratar esta problemática en las instituciones con un número mayor a 540 estudiantes. Entonces, esta persona viene a tratar este tema con todos los estudiantes, padres de familia y docentes, obviamente con toda la comunidad educativa. ¿Cuál es la respuesta que tiene la comunidad educativa a esta presencia? Porque normalmente uno habla del tema de drogas en instituciones educativas y lo primero que se viene es que es un tema de seguridad. Pero no saben que muchas veces el problema de las drogas, sobre todo del consumo, es un tema de salud pública, un tema social. ¿Cómo han tomado y cómo están participando los padres de familia, las autoridades, los estudiantes dentro de este proceso? Este tema lo hemos tratado de hacer, de dividirles en dos partes. Primero, el tema del uso y el otro que sería el consumo. En el tema del uso, nosotros, bueno, esta condición se podría decir, se decide una vez que este profesional psicólogo lo realiza una evaluación, a través de un informe nos indica cuál es la tipología de este problema. Entonces, en ese caso es que el estudiante, en el caso del uso, que sería controlado, pasa a ser un problema de salud. Y obviamente ingresan ya las demás instituciones como el Ministerio de Salud, la Secretaría Técnica de Drogas, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en el que realizan una serie de intervenciones. Y se podría decir como un acompañamiento para disminuir esta problemática en el chico. ¿Cuán presente es esta problemática del consumo de drogas en instituciones educativas en el distrito que usted maneja? Se podría decir que es mínimo, porque nosotros manejamos las instituciones más del régimen en el sector rural. Más bien, esta problemática se ha evidenciado en el sector urbano, donde la afluencia de los estudiantes es mucho mayor. Se podría hablar de un porcentaje mínimo, no tengo números exactos en este momento. Pero la problemática se presenta más en el urbano que en el rural. Exactamente. Esta intervención, dentro de lo que se ha manifestado, es una articulación de varias instituciones. Pero lo importante también es integrar a los padres de familia. ¿De qué forma ellos se desintegra dentro de este proceso? Sí, los padres de familia nos están acompañando en algunas brigadas voluntarias que se están realizando. Estos grupos de padres de familia están participando tanto en la mañana, al mediodía, perdón, a la media jornada que sería en el receso, y a la hora de la salida, en el sentido de que están monitoreando alrededor de las instituciones con la finalidad de evidenciar o de ver a alguna persona sospechosa que de pronto pueda estar distribuyendo alguna sustancia. ¿Esto se está aplicando a nivel de toda la provincia? A nivel de todo el Ecuador. ¿De todo el Ecuador? De todo el Ecuador. Dentro de lo que es la gestión también del distrito, ya se planifica, sobre todo, como comentábamos, en Cotacachi tiene la particularidad que manejan los dos... El régimen Costa y Sierra. Exactamente, Costa y Sierra. Y Costa está previsto el ser bachiller para la siguiente semana, después del feriado de carnaval. ¿Cómo se está trabajando y cómo se prepara a los jóvenes para lo que va a ser este examen? Bueno, en realidad son los chicos del tercero de bachillerato, los del régimen Costa, que van a iniciar con estas pruebas los días 3, 4 y 5 de marzo. ¿Se tiene un numérico de cuántos chicos aquí en la urbana del régimen están? En el régimen Costa, precisamente en la zona de Intag, contamos alrededor de 300 o 400 estudiantes, no son muchos. En este sentido, pues, conjuntamente con CENESID, lo estamos coordinando, visitando las unidades educativas, que los laboratorios estén sumamente en buenas condiciones. Los chicos en este momento se están capacitando ya para las pruebas a través de la capacitación de los docentes que ya recibieron. Y bueno, pues, en este momento están simulando algunas pruebas ya. Esta prueba es importante porque no solamente es para hacer bachillerato, sino también para... Para la nota de grado. Para la nota de grado y el acceso a las universidades. Son dos notas que se le va a otorgar al estudiante que obviamente derivan de esta prueba. El 30% de esta nota servirá para la nota final del grado y el 70% de la nota será para el ingreso a las universidades. Por lo que se solicita a todos los estudiantes, pues, que pongamos mayor énfasis para prepararnos, obviamente, con mucha responsabilidad. Porque de alguna manera también es un espacio y una oportunidad que el Estado nos facilita, ¿sí? Porque también hay que ser conscientes de la inversión que lo está realizando. Yo creo que es muy corto, pero otro tema que quisiera tratar de aprovechar en su presencia es el tema de la unidad educativa del milenio en el sector de INTA, que hace pocas semanas se puso la primera piedra, si no me equivoco. ¿Para cuándo estará esta institución educativa? Sí, realmente la inversión en el tema de educación a nivel nacional, se podría decir, ha sido muy positiva en esta última gestión. Y, pues, Cotacachi no ha quedado desatendida. Es así que nosotros contamos ya con una unidad educativa del milenio de tipología mayor en la parroquia de Imantá, con una capacidad para más de mil alumnos que funcionan en las dos jornadas. Adicionalmente, en la semana anterior, pues, hemos tenido ya la iniciación de la obra específicamente en el sector de Yuri Mago, en la parroquia García Moreno, en donde se vaya a construir una unidad educativa de tipología menor, con una capacidad para 570 estudiantes. Obviamente, dependiendo de la necesidad, esta igual podrá estar funcionando en las dos jornadas. Esta obra va a contar con algunos espacios, con algunas áreas que, obviamente, los estándares de calidad actualmente nos exigen. Esta obra va a tener una duración en su construcción, una duración de ocho meses, y esperamos que para el siguiente año electivo la inauguración ya lo realicemos en esta unidad educativa del milenio. Muy bien, agradecemos la presencia esta mañana de Isla Montalvo, directora del Tito de Educación de Cotacachi, presente precisamente en esta jornada. Amigos televidentes, concluimos el espacio de entrevistas. No se olviden, este día domingo, a partir de las seis y treinta de la mañana, estaremos en una cobertura total de lo que va a ser el proceso electoral en la provincia de Imbagüera, invitados a que siempre estén en compañía este domingo de TVN Canal. El personal se encuentra motivado para trabajar este domingo y llevar la mejor información a cada uno de sus hogares. Finalizamos el espacio de entrevistas, una breve pausa, seguimos con más aquí en Café Noticias.